El éxito en cualquier cosa que nosotros queramos se basa en hacer pequeñas cosas repetidamente todos los días hasta lograr grandes cambios y así a mediano y largo plazo lograr el éxito. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio. En el día de hoy te voy a contar cómo crear nuevos hábitos, cómo mantenerlos para que así estos hábitos te puedan llevar al éxito. Hoy en día cuando vemos un gran futbolista, un gran guitarrista en alguna banda o algún gran inversionista, nosotros decimos queremos, quiero ser como él, me gustaría tener ese mismo éxito. Pero la realidad es que no hay ningún secreto. El éxito en cualquier cosa que nosotros queramos se basa en hacer pequeñas cosas repetidamente todos los días hasta lograr grandes cambios y así a mediano y largo plazo lograr el éxito. Es muy simple plantearse estos objetivos. Pregúntate, ¿qué crees en la vida? ¿Cómo me veo de acá cinco años? Por ejemplo, eso sería muy bueno. ¿Qué me gustaría hacer? Porque si nosotros tenemos un objetivo claro, vamos a saber hacia dónde queremos ir. Ya tenemos un camino. Y ese camino lo vamos a dividir en diferentes etapas, en cosas que podamos hacerlas todos los días. Si queremos hacer 1500 kilómetros a pie, obviamente en un día no se lo va a poder hacer sin entrenamiento, sin esfuerzo, sin buena alimentación, sin el descanso necesario, sin las buenas zapatillas, porque si vas descalzo te aseguro que vas a tardar muchísimo más, vas a tener más dolor. Entonces, nosotros ya para empezar tenemos ese objetivo. Queremos ir hacia Buenos Aires, por ejemplo, 1500 kilómetros desde Tucumán a Buenos Aires y queremos ir a pie. Bien, lo vamos a hacer de esta manera. Lo vamos a dividir en diferentes etapas de 15 kilómetros por día, caminando, o 10, en los cuales cada cuatro días vamos a hacer una etapa de descanso. Entonces, nosotros ese gran objetivo ya lo estamos dividiendo en pequeñas partes, que nosotros la vamos a repetir todos los días, cotidianamente, y al final vamos a llegar a ese objetivo. Eso es algo muy bueno. Alguna frase que escuché decir en alguno de los libros o en alguno de los artículos que estuve leyendo para hacer este video y este podcast es El éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de hábitos. Y realmente me quedó impregnado en la cabeza, me pareció buenísimo. Esto, este, la verdad que me pareció algo excelente y que hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas importantes que hay que hacer es ponerse un tiempo. Además de este objetivo, ponete un plazo para lograrlo. Porque si no tenés ese plazo, lo vas a ir pateando, lo vas a ir empujando y al último lo vas a dejar de costado y te vas a olvidar. Y después vas a decir, no, ya es tarde para empezar o, no sé, cualquier excusa. Si vos te pones un objetivo, ponete un plazo. Así vos te obligas a vos mismo de lograr este objetivo. Una de las cosas que podés hacer cuando empezás a crear estos nuevos hábitos, por ejemplo, si sos guitarrista y te gustaría o querés empezar a tocar la guitarra y te gustaría llegar a tocar en una banda de tu ciudad, por ejemplo, sería todos los días tocar la guitarra media hora, por lo menos. Bien, ese tiene que ser nuestro hábito, ese es el hábito que nosotros queremos. El objetivo es tocar en una banda, lo vamos a poner de acá a tres, entre tres, cuatro años, por ejemplo, y todos los días vamos a tocar media hora la guitarra. ¿Cómo lo hacemos para interiorizarlo, para que este hábito se vuelva nuestro? Una de las cosas que podemos utilizar para ayudarnos es poner algún factor temporario externo a nosotros que nos pueda ayudar a empezar. Por ejemplo, cada mañana me levanto, desayuno y toco media hora la guitarra. Eso es un factor que nos puede ayudar a empezar con este nuevo hábito y así todas las mañanas desayunamos y sabemos que acto siguiente, antes que hacer cualquier cosa, tenemos que tocar media hora la guitarra. Por ejemplo, podría ser si estoy yendo al colegio o a la universidad, termino las clases, por ejemplo, a las cinco de la tarde y toco media hora la guitarra. Vuelvo a mi casa y sé que llego, dejo la mochila y me tengo que poner a tocar media hora la guitarra. Entonces esos factores, yo sé que terminé o de desayunar o terminar las clases y tengo que empezar a interiorizar que termino de hacer esta acción y tengo que pasar a tocar media hora la guitarra. Otra cosa podría ser premiarse. Date un premio, date un gusto. Por ejemplo, si te gusta comer chocolate, si te gusta tomar licuados, si te gusta tomar un café, termina de hacer este hábito que estás creando. Por ejemplo, la guitarra, volvemos a este ejemplo. Y acto siguiente, te podés tomar un licuado. Tenés el derecho, te ganaste un vaso de tu licuado preferido. ¿No es cierto? Y esto, a medida que vos lo vayas haciendo con el tiempo, te va a dar placer porque sabes que si haces algo, tenés un premio. Obviamente, está de más decir, no hay que premiarse si no hacemos este objetivo. Otra cosa que puede servir es la presión social. Y esta presión social la logramos contándole a todo el mundo que nosotros queremos ser guitarristas en un grupo de rock, por ejemplo. Si nosotros empezamos a contar nuestro objetivo, de cierta manera nos ponemos, nos creamos una autopresión hacia nosotros. Porque todo el mundo va a estar al tanto de cuál es nuestro objetivo, a dónde queremos ir y si no lo logramos o lo dejamos de lado, nos vamos a sentir mal con nosotros mismos. Vamos a sentirnos rechazados, vistos como mentirosos, que la gente hable, ah, él quería ser guitarrista, mira, la dejó tirada la guitarra en su casa. Cosas así. Entonces, esta presión social nos puede ayudar a auto obligarnos a querer lograr ese objetivo. Obviamente, se lo puede lograr, como no, pero hay que tener esa paz interior diciendo lo di todo. Di lo mejor de mí, intenté hacer lo mejor y no llegué. Punto final, hay que pasar a otra cosa. Ese es un gran error que le pasa a mucha gente y es quedarse pensando, pensando, pensando en ese algo que no lograron. Si vos diste todo y estás tranquilo con vos mismo que diste todo para lograrlo y no se vio, es porque no se tenía que dar. Así de simple. Punto final, toma todo eso como aprendizaje y utilízalo para un nuevo objetivo. Muchas veces nos ponemos objetivos y metas que una vez que llegamos nos damos cuenta que ese no era el final, sino era simplemente una colina y sigue otra colina atrás más grande y sigue otro pico más alto atrás. Y es al final una montaña enorme que está llena de picos, pero cada vez el que vamos encontrando atrás del otro es mucho más alto. Entonces hay que utilizar todo ese aprendizaje, hacerlo nuestro y aprovecharlo para lograr el éxito en otros lados. Justo acá estoy con la computadora porque si no me pasa que me olvido algunos detalles. Tener una buena razón para instaurar ese hábito es el objetivo. Contárselo a todo el mundo, ya lo dijimos. Imagínate cómo te sentirías con este nuevo hábito. Yendo al gimnasio todos los días, tocando la guitarra, estarías mucho más contento todos los días. Así que esas son razones para crear estos hábitos. Otro pequeño detalle, no menor, me estaba olvidando. Hay que ir poco a poco. Algo que había leído es que el éxito no es suerte, sino es cuestión de hábitos. Así que espero que te haya gustado, que te sirva, compartirlo con alguien que creas que le pueda ser de utilidad. Y espero que empieces a implementar estos nuevos hábitos, estas cosas que quieras hacer en tu vida. Para que así lo puedas utilizar y realmente lograr todo lo que quieras. Te agradezco por tu tiempo y nos vemos el próximo video. Gracias.